¡Es hoy, es hoy, es hoy! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Yupi! ¡Qué ilusión celebrar este día con vosotros, Forevers! ¿Estáis todos ahí? Decidme que sí. ¿Os puedo pedir un regalito? ¿Qué tal un millón de visitas? Bueno, vale. De likes también pueden ser. O quizás un millón de comentarios. Sea lo que sea, me encantará. Ahora, estar atentos porque yo también tengo una sorpresa para vosotros. Mi vida real junto a mi hermanita Sara. ¡Vamos allá! ¡Que comience la fiesta! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicas. Entonces creo que lo del regalo. ¿Estamos todas de acuerdo o no? ¡La leche! ¡Los Forevers nos están espiando! No, doña Antonia. Los Forevers también tienen que participar del regalo. Yo creo que deberían de mandar flores en los comentarios. Efectivamente. Que manden ramos de flores. ¿Podré llevarme alguno, no? Ni se te ocurra, Florinda. O los niños te darán un punto negativo. ¡Ey, hermanita! No me lo puedo creer. ¿Has mandado a los niños fotos de nuestra vida real? ¡Me encanta la idea! Pensé que sería algo que les gustaría. Vernos a ti y a mí en la vida real por hacer algo especial para ellos. Como habréis visto, yo sigo siendo la más guapa. ¡Eh! ¡Que hoy es mi cumple y los halagos son para mí! Vale, hermanita. Felicidades por tu cumple y por ser la más guapa. Pero solo hoy. ¿Y dónde están las demás? Planeando algo. Mi misión es enredarte para que no te enteres de lo que están preparando. No me pongas más nerviosa de lo que estoy. Y dame una pista de lo que va a ser mi cumpleaños. También me gustaría saber qué me va a regalar mi chico pecoso. ¿A vosotros no? ¡Ah, no! Ahora mismo largo de la pantalla y vamos a buscarte un outfit para tu cumpleaños. Tienes que deslumbrar. Hasta luego, Forevers. Buscar al chico pecoso y ver qué está haciendo. ¡Chao, bacalao! Desde luego, hermanita. Siempre has parecido a la mayor de las dos por todo lo que mandas. Muy bien, chicos. Creo que esto está quedando como a Luna le gustará. A ver, ¿qué tal unas cuantas luces más? Señor Ramón, podemos poner llamaradas de humo a los lados. ¿Qué le parece? ¡Perfecto! Me parece bien. Pero que sean leves. A ver si Luna se va a asustar. No se preocupe. Saldrá todo bien. Será un cumpleaños maravilloso. Eso espero porque quiero sorprenderla tanto que no se olvide nunca de este cumpleaños. A ver, chicos. Yo creo que si todos hacéis un collage terminaréis antes. Y a Luna le encantará. ¿Pero un collage de qué? Pues con fotos de su paso por Luna Forever. ¿Y por qué no mejor escenas de alguna de las historias que haya protagonizado? Sí, de cuando se casó. ¡Oh, qué romántico! O de cuando fueron a Bocela. Estaba muy guapa. Cuando hizo de policía. Y cuando fue adolescente. Hermanita, tú te encargarás de buscarnos las escenas. Vale, yo os ayudaré. Pero vosotros también tenéis que participar. Pues hagámoslo ya. Y que los Forever nos ayuden. Preparaos, Forever. Este va a ser nuestro regalo para Luna Forever. Pues vamos allá, chicos. Y todos los Forevers atentos. Si queréis alguna escena más, pedirla. Estáis a tiempo. Guau, me ha fascinado. Había varias historias que ya no recordaba. Paco, es que tú eres de memoria corta. Me ha encantado, hermanita. El collage ha quedado genial. Luna va a flipar. Va a ser el mejor regalo de todos. Gracias, chicos. Vosotros también me disteis ideas. Y los Forevers también. Así que esto es de todos. Es un bonito regalo. Para mi cumple quiero algo parecido. Qué ganas tengo de dárselo. Falta el feliz cumpleaños. Vale. Os grabaré con el móvil. Y vosotros gritas todos a la vez. ¡Felicidades, Lunita! ¡Felicidades, Lunita! Genial, chicos. Pues ya tenemos el regalo para nuestra tita favorita. Y vosotros, Forevers, ¿cuál es vuestra youtuber favorita? Vamos a ver, Luna. ¿Qué vestido puede ser ideal para ser protagonista de una fiesta de cumpleaños? ¿Qué te parece este? Es demasiado serio. Algo más informal. No me lo pongas difícil, hermanita. Tienes que estar espectacular. Este. Creo que este es genial. Sí, claro. Para ir a una fiesta y pasar desapercibida. Ponte algo más atrevido. Tampoco hace falta ir vestida como Shakira en el escenario, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, déjame que mire unos cuantos y ya te digo. ¡Hey, Forevers! No seáis curiosos. Veréis a Luna con su outfit de cumpleaños en la fiesta. Así que tendréis que esperar. Sara, ¿y qué te parece este? No sé, no lo veo. Quiero algo más espectacular. Pues sí que va a ser difícil contigo elegir mi vestido de cumpleaños. ¡Hey, chicas! ¡Estáis fantásticas! Por supuesto. Tenemos que cantar el cumpleaños Feliz Aluna Forever con todos los seguidores y tenemos que estar vestidas para la ocasión. Una preguntita, Ramón. ¿Dónde va a estar la comida? Pues ya sabes que aquí en el Boxella tenemos varios puntos de comida. Y como lo he alquilado para que estemos nosotros solos, la comida es buffet libre. ¡Guau! ¿Y lo que sobre me lo podré llevar? Florinda, por Dios. Deja de pensar ahora en eso. Tenemos que ensayar. Pero si es para decir a Víctor que traiga tuppers. Florinda, hija. Eres incorregible. Todas al escenario a ensayar el cumpleaños Feliz. ¿Quién va a llevar la tarjeta del regalo? Eso lo llevará Sara. Madre mía, un viaje a la luna. ¡Qué fuerte! Yo espero que vayamos todas. No te flipes, Florinda. ¿Os queréis callar? Que vamos a empezar de una vez. La tarta ya ha llegado. Forever, ¿no pensáis que este grupo de amigas son las más locas de YouTube? Son fantásticas, ¿verdad? Bueno, niños. Por fin estamos en el recinto de Voxela. ¡Guau! Pero esto es un festival para mayones. Sí, pero mi papi Pecoso lo ha alquilado para celebrar el cumple de mami. No perdáis de vista nada. Cuando seamos mayores, volveremos nosotros solos aquí. ¡Nos podemos pintar la cara! Claro, hoy Voxela es una fiesta para toda la familia. ¡Qué, Chachi! Vamos a ir pintadas de festival. Mirad, hay un puesto de perritos calientes y hamburguesas. Tu padre se ha tenido que dejar una pasta ganza en este recinto. Eso no se piensa cuando hay que celebrar un cumpleaños por todo lo alto. Es que tu papi quiere mucho a Luna. ¡Esto es la bomba! Vamos, niños. Hay que ir al escenario y tenemos que montar en el autobús. ¡Yupi! 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 Muy bien, chicas. Esto ha salido muy bien. ¿La tarta ha llegado? No, Doña Antonio, aún no. Si es que la tenía que haber hecho yo. ¿Dónde estará el mamarracho que tenía que traerla? Doña Antonia, si no ha llegado la tarta, tampoco habrá llegado el tartero, que digo yo. Lo siento, ya estoy aquí. Perdí la dirección y me retrasé. Ya te vale. Casi llega la cumpleañera antes que la tarta. Déjala en un lado, que no vaya a ser que tropiece alguien con ella. Y puedes quedarte a tomar algo. Gracias, señora. Me tomaré un refresco. La leche. ¡Qué cumpleaños! ¡Cómo mola! Chicas, todas a sus puestos. Luna ya está de camino. Nosotros ya estamos también aquí. ¿Quién falta? Los papis estamos listos para la fiesta. Forever's veo que también la están preparando. Dios mío, qué nervios. Papi Pecoso, tranquilo. Todo va a salir muy bien. ¡Un momento! ¡Falto yo! No pensaría nadie que me iba a perder el cumple de mi amiga Luna, ¿verdad? Pero, Sara, ¿dónde me trajiste? ¡Sorpresa! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emocionante! Dame una L. Dame una U. Dame una N. Dame una A. ¡Luna! ¡Luna! ¡Feliz cumpleaños de parte de todas y de todos los Forevers! Gracias, esto es fantástico. Soy tan feliz. Y a vosotros, Forevers, solo deciros que larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. ¡Os amo hasta el infinito y más allá!